Compartimos estudio con nuestro invitado de hoy, Gustavo Borges, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos analizando toda la jornada de este martes. Quería preguntarte, en su última locución, el presidente Nicolás Maduro hablaba y hacía un llamado al pueblo colombiano, un llamado enérgico para que se levantara en contra de una guerra contra su país vecino y en contra de la guerra que propone y que propicia también su presidente Iván Duque. Te pregunto, ¿qué pasa que el presidente Iván Duque no está escuchando a su pueblo? ¿Por qué quiere una intervención militar con un país vecino cuando tiene una guerra que ha durado más de 60 años? Sí, Colombia en esos casos extraños, ¿no? De una permanente bipolaridad política. Hace dos años apenas, Colombia estaba en medio de un proceso de paz alabado y aclamado por toda la comunidad internacional, como ellos le llaman, respaldado por muchos países de Europa, el Vaticano, América Latina, donde Venezuela fue garante del proceso de paz. Además fue, digamos, el país que ideó las formas y las fórmulas para que el proceso de paz en Colombia se llevara a cabo. Cambia de presidente y no queremos decir con esto que cambió la ideología o que cambió de un partido contrapuesto ideológicamente a otro, ¿no? No, digamos, una continuidad entre el gobierno de Santos y su mentor Álvaro Uribe y ahora resulta que es un país que está promoviendo la guerra ya no solo interna, sino que está promoviendo la guerra contra Venezuela, una guerra de proporciones y de magnitudes inimaginables incluso para Colombia. Lo que te dice esto es que Colombia no es un país, digamos, que pueda ostentar soberanía, Colombia no es un país que pueda tomar decisiones propias, Colombia es un país con un territorio ocupado literalmente por Estados Unidos, por el ejército de Estados Unidos. Es decir, el jefe del Comando Sur va a Colombia a darle órdenes al jefe militar, a los generales colombianos, ¿me explico? Es un país que ha hecho triza su soberanía y ha hecho triza su propia constitucionalidad. Ahora bien, hablabas precisamente de los acuerdos de paz que se firmaron hace unos años y de los que poco se ha implementado hasta el sol de hoy. Es absurdo pensar que propiciando una guerra con un país vecino como Venezuela se va a poder lograr esta paz y estos acuerdos que se firmaron en La Habana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Iván Duque le importa poco? ¿Es correcto decir que a Iván Duque le importa poco los acuerdos de paz y su implementación? Sí, es una política suicida de la oligarquía colombiana. Es una oligarquía que está chantajeada por todos lados. Es una oligarquía que está, digamos, subordinada no solo a los designios políticos, acuérdate que el mercado colombiano de la droga, digamos, es ultradependiente del consumo de Estados Unidos. Una de las razones incluso de la virulencia y de la intensidad de la guerra contra Venezuela es poder reabrir rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos, que se cerraron en el año 2005 cuando el presidente Chávez cortó todos los convenios con la DEA. A partir de ahí, digamos, el tránsito de droga hacia Estados Unidos a través de Venezuela disminuyó considerablemente. La captura de capos colombianos en Venezuela se incrementó de manera exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que Venezuela pasó a tener soberanía en la lucha antidroga y eso es inconveniente para el principal productor de cocaína del mundo. Ahora, Gustavo, quisiera preguntarte qué hace falta para que el pueblo colombiano realmente dé a respetar su voz de no querer una intervención militar en Venezuela, en su país vecino. ¿Qué hace falta? ¿Qué tiene que hacer el pueblo colombiano para que Iván Duque, en efecto, los escuche? Es un buen momento, no sólo para Colombia, no sólo para los liderazgos de progresistas o de izquierdas, que yo lo pongo en duda, de Colombia y de la región, porque, digamos, están a las puertas de tener una oportunidad política negándose a la intervención de Estados Unidos en la región, reagrupándose como fuerzas políticas con influencia y con credibilidad. Esto es una opinión mía, lo que yo creo que deberían hacer, armando movimientos globales de resistencia y de solidaridad, digamos no con el chavismo, sino simpatizan con el chavismo. Sabemos lo ambigua que es la izquierda regional con el chavismo y lo irresponsable. Pero bueno, están en un buen momento para exigir que no se intervenga Venezuela y para evitar un escenario catastrófico, movilizando a la gente. Habrá que ver si tienen la fuerza también. Claro, porque ya esto no se trata de si estás o no estás de acuerdo con la idea de izquierda del gobierno bolivariano. Se trata de no querer un conflicto regional, que a todas leguas, a todas luces, traería muerte, no solamente para Venezuela, ni para Colombia, también para el resto de la región. Culmino, Gustavo, con una última pregunta. Mientras sucedía todo esto, la Cámara Baja del Congreso hace tan solo unos minutos aprobó una resolución para poner fin al decreto de emergencia nacional. En casa, Donald Trump tiene, como dicen aquí, el rancho ardiendo, ¿no? Tiene todo un problema interno político dentro del Congreso, de su propio Congreso. ¿Es esta estrategia de mirar ahora también hacia Venezuela y propiciar una intervención en Venezuela y una guerra en Venezuela, una manera para desviar la atención de lo que ocurre a nivel interno? Sí, con la llegada de Trump a la Casa Blanca ocurre una fractura dentro de la élite de Estados Unidos, o sea, porque son sectores contrapuestos en su visión de hegemonía mundial y en su visión de administración de los recursos del mundo, no solo de la administración de los recursos de Estados Unidos. Estados Unidos es un país con una crisis humanitaria, digamos, de envergadura, ¿no? O sea, recién, ayer vi un video en Twitter de una estación del metro de San Francisco de decenas de personas tiradas en el piso, digamos, en un proceso previo a la sobredosis, ¿no? Inyectándose heroína. Los muertos por drogas legales, los famosos opiáceos en Estados Unidos superaron a las víctimas de la guerra de Vietnam, por ejemplo. O sea, Estados Unidos tiene una crisis tremenda. Estados que están desindustrializados donde la población ha emigrado. Es decir, Estados Unidos está en una situación complicada y que está intentando tapar, bueno, sí, buscando recursos en otros lados, provocando crisis política en el mundo, manera de tapar su propia crisis institucional, social, política, existencial, e intentando reanimar un poco una sociedad que vive de vicio en vicio, además. Gustavo, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. No, hermano, gracias a ti. Hasta la próxima. Vale. Con esta información y este análisis de la jornada de hoy, entonces, enlazamos en breve con nuestra edición central. Quédese con nosotros. Bien, Venezuela denunció este martes a Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU por financiar una intervención militar en el país suramericano. Rusia, Bolivia, Cuba y otros países condenaron las acciones injerencistas de Washington y mostraron su apoyo a la República Bolivariana de Venezuela. Karina Cartagena estuvo allí y nos cuenta los detalles de la jornada. Saludos, Karina. ¿Qué tal, Luis de Jesús? Te saludo desde el exterior del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde todavía continúa esta reunión sobre Venezuela a pedido de los Estados Unidos, a pesar de que varios miembros de las Naciones Unidas la han rechazado por considerar que Venezuela no representa una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Hemos escuchado la intervención de varios estados, tanto los países miembros del Consejo de Seguridad, así como también países que no forman parte de este órgano de las Naciones Unidas, alrededor de 35 intervenciones, entre ellas la del canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, quien ha manifestado la verdad de los hechos de su país ante el Consejo de Seguridad y justamente ha denunciado ante este órgano de las Naciones Unidas al gobierno de los Estados Unidos por la violencia ocurrida el sábado 23 de febrero en la frontera Colombia con Venezuela y le dijo textualmente al representante de Washington para Venezuela, Elliot Abram, el golpe de Estado ha fracasado. Escuchemos sus declaraciones. Nosotros denunciamos al gobierno de los Estados Unidos por organizar, por financiar, por liderar esta grosera agresión contra Venezuela. El canciller Jorge Arriaza también rechazó el informe presentado por la secretaria de Asuntos Políticos de Naciones Unidas acá en el Consejo de Seguridad. Ha dicho que es un informe parcializado que no representaba la verdad de los hechos y que tampoco representaba todas las conversaciones que ha tenido el canciller Jorge Arriaza en los últimos días con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El canciller Arriaza también denunció las acciones que tienen como objetivo promover una guerra en Venezuela. Escuchemos. Nosotros también aprovechamos para denunciar aquí la información que nos han dado países amigos como Cuba o como Rusia de movimientos de movilización de tropas militares en el Caribe o de compras de armas en Europa oriental para dirigirlas a la oposición radical venezolana y generar una intervención en Venezuela. El canciller Arriaza denunció el montaje de una operación en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ha presentado fotografías de los autores de la violencia el día sábado y de quienes fueron los que quemaron el camión de la supuesta ayuda humanitaria de Estados Unidos y sus países aliados que intentaba ingresar a Venezuela. Ahí está la fuerza pública. Miren dónde estaba la barrera venezolana y el camión se quemó aquí y de allí estaban lanzando bombas Molotov. Pero qué fácil es decir que Maduro masacró al pueblo y que Maduro mandó a quemar el camión con ayuda humanitaria. Y además llegaron a decir que estaban violando la convención de Ginebra sobre el derecho internacional humanitario. Por Dios. El canciller Jorge Arriaza ha rechazado también las amenazas de diferentes políticos de los Estados Unidos entre ellos el presidente Donald Trump, no solamente al gobierno del presidente Nicolás Maduro sino también a las fuerzas militares. Ha manifestado también que es importante que el Consejo de Seguridad se exprese y manifieste sobre el bloqueo económico que mantiene Estados Unidos contra Venezuela que tanto daño ha ocasionado al pueblo venezolano. Según la Carta de Naciones Unidas deberían rechazar el bloqueo y el robo de los recursos y activos de Venezuela que hace sufrir al pueblo venezolano y que aquí lo ignoran, 30 mil millones de dólares es el costo desde agosto de 2017 hasta el día de hoy. Pero además 15 mil millones es el valor de Citgo, la empresa que se confiscó, que nos robaron con el pillaje colonial imperial de los Estados Unidos. 1.200 millones de dólares en el oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra. 1.400 millones de dólares en una intermediaria belga que está en Bélgica que se llama Euroclear. Más decenas de miles de millones de dólares que están en los bancos bloqueados. Luis de Jesús, el canciller Jorge Arriaza pidió al Consejo de Seguridad que aprueben un proyecto de resolución rechazando una intervención militar en Venezuela y ha dejado abiertas las puertas al diálogo con la oposición y también con el gobierno de los Estados Unidos. Por su parte, países como China y Rusia han hecho un llamado a una solución política para solucionar la crisis en Venezuela y ha dicho el representante de Rusia que mientras le atacan a Venezuela económicamente, por otro lado, están queriendo ser los salvadores del país con la entrega de ayuda humanitaria y ha indicado que esta reunión sobre Venezuela no debería llamarse sobre Venezuela sino alrededor de Venezuela ya que es una acción que está en contra de la Carta de las Naciones Unidas y que también representa una violación al derecho de los países a la libre determinación de sus pueblos y también a defender su soberanía. La reunión en el Consejo de Seguridad continúa, Luis de Jesús, como te mencionaba, son alrededor de 35 países que han estado interviniendo en el transcurso de esta tarde y pues el resultado de esta reunión se espera conocer en los próximos minutos pero la comunidad internacional representada por diferentes bloques en Naciones Unidas como el CARICOM, el Movimiento de Países No Alineados y también el G77 más China ha sido clara en indicar que es importante que estos bloques de países hagan respetar el objetivo por el que fueron creados y también hagan respetar la Carta de este organismo internacional y la soberanía de los estados. Con esta información regreso contigo, Luis de Jesús, a Estudios Centrales. Te recibo, Karina. Muchísimas gracias por esa información. Estaremos al tanto de todo lo que acontece allá en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta la próxima.